Si te ves Yo seré Como un día olvidado Flotando En las tinieblas Sin poder ver la luz Sin ti yo moriré De pena de saber Que siempre estaré Extrañándote Si te vas No podré sobrevivir Amarte tanto y verte ir Eres mi sangre Eres mi piel Eres mi mundo Eres mi ser Y solo en ti quiero creer Sin ti yo moriré De pena de saber Que siempre estaré Extrañándote Extrañándote Yo moriré Sin ti yo moriré Moriré De pena de saber Sin ti yo moriré Sin ti yo moriré Sin ti Si te importe Sin ti Si te vas Sin ti Si te vas